Estamos aquí para, como os he dicho al principio, informaros que el próximo lunes, 18 de noviembre, a las 6 de la tarde, se realizará la constitución del Consejo Municipal de FP. Presidido por el presidente, perdón, efectivamente el presidente es el alcalde, Carlos González. En este consejo están representados los grupos políticos municipales, directores y directoras de centros educativos, representantes del sector de padres y madres de las AMPAs y FAPAS, representantes del sector de alumnado de FP, las universidades de la ciudad, los sindicatos, representantes de asociaciones empresariales y técnicos municipales de aquellas concejalías que están vinculadas con la formación profesional. Posteriormente a este consejo, a esta reunión de constitución del consejo, media hora después a las 6 y media, tendrá lugar la primera reunión ordinaria del Consejo Municipal de Formación Profesional, donde vamos ya a ponernos a trabajar. En el orden del día de esta primera reunión ordinaria, el primer orden del día es la propuesta de constitución de las comisiones de trabajo. Como, bueno, no os lo he enseñado, pero los componentes de este Consejo Municipal de FP son muchas personas, porque necesitamos que, como os decía en la representación de cada entidad, necesitamos estar todos y tener voz todos. Pero para agilizar el funcionamiento de este consejo, vamos a plantear la creación de cuatro comisiones de trabajo. El Consejo se debe reunir al menos dos veces al año, pensamos que van a ser algunas más, pero queremos darle dinamicidad a través de estas cuatro comisiones de trabajo que vamos a proponer en el Consejo.